Twitter cumple sus primeros 15 años de vida y lo hace presentando un nuevo sistema de comunicación visual. 2020 fue un año de locura, y Twitter lo sabe. Fue acusada de propagar información cuestionable y por suspender y cancelar cuentas de perfiles políticos. En medio de este caos, Twitter decidió dar un cambio a su imagen, bajo lo que ha descrito su propia directora creativa, Donna Lamar, como una red social intencionalmente imperfecta. Los responsables del nuevo sistema visual fueron el estudio francés y Gadié. El identificador y la cromática se mantienen intactas, pero ahora se hacen acompañar de un collage de fotografías y textos, con texturas y ruido configurado en colores vibrantes. Esto busca, de manera un tanto incipiente, reforzar el concepto del encanto de lo imperfecto de la red. Esta serie de cambios se acompañan de una nueva fuente tipográfica exprofesa, llamada Chirp. Twitter, la marca quinceañera que busca renovarse en medio de la tormenta.